¡Suscríbete al canal! ¡Gol! De Rubio Ñu, golazo de Luis Closa Tremendo remate Que rosa el travesaño y se mete en el arco de Don Lo empata Rubio Ñu Tremendo golazo de Closa El partido ahora en el Defensor de Chaco está 1-1 Impresionante lo de Closa Nada que hacer, golazo para poner este 1-1 Y bueno, ojalá que acelere otra vez Nacional Y que siga jugando de esta manera O que le sirva de incentivo al equipo Los componentes Jovecker apretado Levantó para Closa Recuperó y razaba el juego con un taco Saca Coronel La pelota para Luis Closa La pisó Llega el auxilio de Cáceres Con falta dice Bien abierto por derecha Basán El pase para Closa Sale a marcarlo Erner Ahí va Closa Maneja la pelota Closa, Closa por bajo Hector Sosa ahora sacando Arranca Closa con panorama Closa se frenó Lo persigue Monobrites Juega para Sabino Leiva De vuelta para Closa Se va Closa Apriva a Kovecker Kovecker toca para Closa Que va a girar Giró con buen panorama Allí va Closa Perseguido por Ibra Zaval Luis Closa maneja la pelota Salva Basán No resolvió bien el Tigre ¿Cómo resolve Closa? Va Closa, marca Torren Closa descarga Para Leiva Marca Erner Leiva al área Leiva toca para Closa Es 20 de Delanta toca la pelota Para Leiva Para Closa Subió bien Coronel por izquierda Contacta con Closa Closa mete en profundo Para Leiva Se metió Leiva Está en el área Leiva Muy tarde De hacer el toque Hacia un costado Para ver si es que podía Eliminar la presencia del portero Que pase le puso Closa a Leiva Pensó Gonzalo Ferreira Cabecea Coronel Aquí Closa Contra la Closa Ataca Rubio Sigue Closa Closa tocó por bajo Para Pavlica Por bajo Gana Basán El capitán de Rubio Le dio a Closa La pisadita El toque Para Piri Para Closa Closa maga Administra la pelota Toqueó el disparo Ayala Quito Coronel Le da una Closa Que tiene espacio Va Closa Hace la pausa Achicó la defensa Olimpia Por eso Closa No sufre para Rubio Velázquez y Closa Espera La pelota Fue para Closa Leiva va por izquierda Closa Junta rivales Habilita ahora Leiva Basán trabajando en la mitad de la cancha Por bajo para Closa Contra la Closa Marca Caniza Sigue Luis Closa El pase Kalo Kalo L ¡Gracias! Ahora Closa, va Closa, cayó Pouso, escapó Closa y se arrima Closa, ahí va Closa, demoró mucho, le dio a Ramos, Ramos que juega para Closa, Closa que gira, maneja bien Closa, pelota larga para Cardoso, corre Cardoso, Román Forgea, pelea Ramos, le queda a Closa, gana Closa, puso bien el físico, va Closa, sigue Closa, no pico Cardoso. En verdad toda la pelota en el armado, lo del orgio también se apaga muy rápido. Va Closa, Closa juega para Cardoso, va a llegar primero Pedro Sarabia, y Sarabia le dio, allí va Zamudio, robó Closa, que bien Closa, escondió la pelota, sigue Closa, le dio a Covecker, por eso allá la saca desde el fondo, levantando para Closa, baja Closa, buen control, marca de Alberto Román, sigue Closa, Closa para Rubioño, levantó, jugando. Vida de Velázquez en esta transmisión, Closa recibe, le puede pegar al arco, Closa a colocar, vuela Ignacio Don, se tira sobre su izquierda, y atrapa espectacularmente la pelota al arquero de Nacional. Aquí estuvo bien Closa, definió rápidamente, se decidió, al recibir la pelota ya sabía lo que iba a ser, correcto otra vez Don, que ha tenido una muy buena... Saque de costado que ya se hizo, pelota de Bartomeu para Bazán, Bazán para Jovecker, pico Bartomeu, está habilitado, quiere ganar las espaldas. Pero es un muy buen delantero Fabián. Se habló de Escobar y de Noguera también, entre los jugadores de Nacional, quienes supuestamente irían a Olimpia para el torneo Closa. Arriba la se equivoca, retrocede bien Closa, ya la pide Jovecker, el pase vendrá para él, Closa para Jovecker, buen ataque para Rubioño que puede Portes Móvil. Lateral de Bartomeu, Closa, otra vez Bartomeu, convertir Closa. Y va otra vez Rubioño, es un buen momento en el partido ahora. Los Macano y Latin Fresh, juntos en un concierto único en la Expo 2009, en el ruedo central, este sábado 11 de julio, a partir de las 20 horas. No dejes que te arrebaten esta oportunidad de ver a tus ídolos, la mejor música. Familia, muchas felicidades para el cuñado Dani, para mi hermana Yolanda, estamos disfrutando todo de la nueva integración. Un saludo para Walter, ya que estamos... Closa, que bien giró Closa, buscando a Velázquez, acompaña a Bazán. Bazán, tocando para Closa, buena devolución para Bazán, tocando de primera, va Rubioño. Ingresar el segundo cambio en Rubioño. El árbitro deja seguir, Escobar había cometido infracción, Closa con el centro, busca a Velázquez, aparece. Porteño, estaremos con Robert en cancha de libertad para el Gumarelo, con Tacuare. Corre Gómez, sale muy lejos, Don, penal de Don. Robó la pelota a Espinoza, la buscó. La buscó cruzar, pero no lo consiguió. No me percateé si amonestaron a Don. Área, la va sacando Rubioño rápidamente. Closa, y vendrá el tercero de... Solo está Velázquez. ¡Jiménez, Abeyro con la perota, jugó para Closa! Qué buen pase que metió, más arriba ahora para Gómez Se perfila para la zurda, sigue Gómez, fondo de cancha Tiro libre que ya juega en forma rápida Martínez, pero se equivoca No entendió Núñez, gana Closa Allí va Closa, sigue Closa Closa con la pelota, falta sobre él Sanciona Ruiz y habrá tiro libre Para Rubio Ñu Maraguayón vivo por Unicanal, Closa con la pelota Busca escapar, había una falta de Burgos Habrá tiro libre para Rubio Ñu Se le escapaba Closa Burgos con toda la experiencia Lo bajó allí porque dejarlo pasar De frente al arco, a tan pocos metros De la media luna iba a ser un poco peligroso Como este árbitro no saca tarjetas Diego Chamorro, Chamorro con la pelota Juega para Closa, carga Rubio Ñu Closa con el balón, esperando por el medio Gómez Jugó en dirección a Beiro Vejó pasar la pelota para Bazán Allí está Chamorro, juega sobre Closa Closa con la pelota, quiere escapar Está esperando Beiro, el pase viene para Velázquez con peligro Allí está Velázquez, la pelota abarca en el fondo Salen sobre Closa Gracias por ver el video